Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 505, ¿Cómo hacer un monedero con goma eva? Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar goma eva de dos colores, hilo de lana y aguja, pegamento, tijeras y velcro. Vamos a comenzar con una hoja de goma eva de 8 por 6 pulgadas. Vamos a doblar la hoja casi a la mitad dejando 2 a 1 y media pulgadas en la parte de arriba para formar la tapa de nuestro monedero. Vamos a coser a cada costado de nuestro monedero utilizando puntadas. En este caso voy a utilizar una puntada recta. Usted puede utilizar cualquier puntada que le sea más confortable, ya sea puntada de zig zag, puntada de gaviota, etc. Una vez haya cosido cada costado de su monedero, entonces puede ya dar un punto terminal en la parte de abajo, recortando el exceso de hilo. Ya tenga el monedero listo, entonces solamente tiene que utilizar el velcro que viene en dos partes para pegarlo en la parte de arriba del monedero. Esto puede ser reemplazado con botones o cualquier otro tipo de material que sea como el velcro y pegue la parte de arriba de la parte de abajo. Una vez haya aplicado el velcro a la parte de arriba y a la parte de abajo, usted puede decorar su proyecto. En este caso voy a utilizar una estrellita de goma eva que ya vino precortada. Utilizaré un poco de pegamento para ponerlo en la parte de arriba y luego pegaré la estrellita a la parte de arriba de mi monedero. Acá les mostraré un ejemplo de carterita hecha con puntada de gaviota, como ven acá, y con puntada recta. En este caso utilicé el velcro en tres diferentes partes en vez de una pieza de velcro entera. Espero y le haya gustado este proyecto y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.